Si nunca la calle estuvo en nuestras condiciones, la verdad nos sentimos abandonados. Digamos que estamos ya pensando que es un barrio fantasma, porque todos los barrios de alrededor tienen todos los servicios y nosotros no tenemos nada. Reclamos hemos hecho uno tras otro a todos los intendentes y siempre fueron promesas, nunca cumplieron. ¿Cómo está la calle específicamente? La calle está hecha un desastre, intransitable. Es una calle que conecta la parte del centro hacia el norte, que desvían a Aristóbulo del Valle por el semáforo para tomar toda la parte norte. Estamos a metros de un centro comercial a Aristóbulo del Valle, digamos con mucha afluencia de gente y si tienen que venir para acá nos da vergüenza. Cuando llueve, ustedes han tomado algunas imágenes, esto se inunda todo, es la salida de la circulación que viene por Aristóbulo, que agarra a Alberti y luego San Martín derecho, hasta Padre Genesio. Nosotros necesitamos urgente una intervención estructural en todo el barrio, no solamente en calle San Martín. Este es un barrio de transporte que es muy importante, está ubicado entre tres avenidas principales. Necesitamos asfalto, cloaca, cordón cuneta, ahora viene la época del dengue. O sea, hay que salir del estado de abandono. Hicieron muchas promesas cuando estuvieron, años atrás, cuando fueron candidatos. O sea, sería lindo que arranquemos. Más allá de eso, se han hecho algunas pequeñas cosas, pero sería bueno que se tome carta en el asunto.